Con seis de la noche, el gobernador Manolo Jiménez Salinas tuvo giras el día de hoy por la ciudad de Torreón, a donde llevó obras de pavimentación. Roberto Iturriaga nos comentará sobre esta gira. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, con el gusto de saludarlos desde acá en la ciudad de Torreón, en la comarca Lagunera. Pues como ya lo menciona Sergio, el gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anduvo por acá durante este martes y es que entregó una obra muy importante de pavimentación porque, compañeros, vaya, se hace falta siempre este tipo de arreglos en la infraestructura urbana y entregó por acá algunas obras de pavimentación y recarpeteo en el fraccionamiento latinoamericano, acá en el suroriente. El gobernador, pues, en equipo con el municipio de Torreón está invirtiendo actualmente 180 millones de pesos para atender casi 500 cuadras en este año. Por ejemplo, el gobernador Manolo Jiménez señaló, compañeros, que van actualmente en este proyecto de renovación del pavimento a un 70% y que, pues, bueno, esos trabajos no solamente tienen la meta, el objetivo de mejorar la imagen urbana, sino también de la conectividad, el comercio que luego se da entre los diversos sectores y que, pues, evidentemente, con un pavimento en buen estado, esto abona siempre. En ese sentido señaló que, pues, para Torreón hay proyectos importantes, no solamente en materia de obra pública, sino también de seguridad y de desarrollo económico. Dijo que se buscará seguir trabajando de la mano con las autoridades de acá de la comarca lagunera. También Torreón, evidentemente, en este tema de las obras y que, pues, bueno, actualmente se invierten en la entidad, pues, muchísimos recursos para seguir incrementando estas obras que luego con las lluviesitas, compañeros, se vuelven más necesarias este tipo de acciones, de arreglos que acá en Torreón, en el infaccionamiento latinoamericano, sobre todo en el suroriente, siempre son bienvenidas. Así, pues, el gobernador, pues, entregó estas obras en donde, pues, evidentemente, los vecinos agradecen por demás que se lleven a cabo, pues, especialmente después de estas precificaciones. Compañeros, nosotros acá con la información desde Torreón. Muchísimas gracias, Roberto. Mañana nos saludamos nuevamente. Pendientes desde La Laguna.